La noche de este sábado, alrededor de las 21.20 horas, el volcán Popocatépetl registró incandescencia acompañada de emisión de vapor de agua y gases. Durante el mediodía, el coloso tuvo actividad volcánica como emisión de vapor de agua, gases volcánicos y ligera cantidad de ceniza, así lo registró Protección Civil de Puebla en su cuenta de Twitter, por lo que se exhorta a la población a no acercarse. Por lo pronto, el semáforo de alerta volcánica para Don Goyo continúa en amarillo fase 3.3.